Música Entienda que la manera como usted escribe es el reflejo de usted Mañana se presenta un trabajo y con eso es mi sespeón Su jefe le va a decir, ay no, puede tener cara muy linda y todo, pero escribe muy mal, yo eso no lo quiero aquí Y así como usted se ríe de, ay este niño que no sabe leer, así le van a decir, ay este no sabe escribir Música Música